El crimen no paga Es un seriado que pretende dramatizar los casos reales, no hacerlos igualitos, sino que cambiamos nombres, situaciones, le metemos un poco de ficción, un poco de acción, lo que permita el caso. Esta temporada le vamos a incluir un toque muy sutil de romance que esperamos que a todos les guste. Mi nombre es Jaime Rincón, estoy interpretando al subteniente y al SATE, uno de los dos policías centrales de la serie El crimen no paga. Y a la hora de los operativos, de las operaciones reales policíacas, yo creo que al SATE es como el que le salva la vida incluso en algún momento a William y el que está más pendiente de las acciones como tal, porque William como es el jefe, es el teniente, el oficial, es el que está al mando de todo y el SATE es el que ejecute. El propósito de Victoria y del seriado en este momento es como motivar a la gente a que crea un poquito más en el trabajo de las autoridades de la ciudad. El crimen no paga puede ser una serie realmente educativa para el ciudadano común porque van a aprender cosas como el manejo de la página de seguridad en línea, como el procedimiento para diferentes tipos de delitos que hay, una cosa es una extorsión, otra cosa es un microtráfico. Entonces creo que le puede ser bastante útil a la gente. Soy el teniente William Jaramillo de la Policía Nacional. En el crimen no paga nosotros asumimos casos de secuestro, extorsión, microtráfico. Nosotros contribuimos a la sociedad limpiándola de peste, de lo malo. Música 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 Música